Hoy Onda Gourmet, en el marco de su celebración de la primera promoción de chefs profesionales del Estado de Apure, tiene el gratísimo y la alegría de compartir con toda la comunidad del Estado y por supuesto informar que ahora están disponibles todas estas cantidades profesionales para el área turística, dentro del cual nos sentimos orgullosos por ser la primera academia fundada en San Fernando y la primera registrada dentro del Ministerio de Educación. Eso nos brinda la oportunidad de seguir adelante con entusiasmo y con muchas ganas de formar mayor cantidad de personas dentro del Estado de Apure. Douglas, ¿cuántos curado andos son? Son 60 personas, de los cuales 45 son chefs profesionales, los restos de 15 personas son ayudantes de cocina. Ok, coméntanos sobre todo esta parte universitaria, ¿no? Sí, vamos ahora hacia la parte universitaria, el Ministerio de Educación está tomando muy en serio hoy día la carrera de gastronomía, esto se va a elevar a técnicos superiores, ya recientemente las autoridades del Estado también informaron acerca de la Universidad de Turismo en el Estado de Apure y quiere decir que hay necesidades profesionales, tanto a nivel docente como a nivel de los que puedan ser instructores para que puedan cumplirse la meta que está pactada de elevar esta carrera al área universitaria. Primer paso, ¿no, Douglas? Sí, pienso que va a ser un gran logro para nosotros también, igual ahora viene el convenio de Natur-Ince, que también yo quiero que dentro del marco de esta, aprovechándose el convenio, estos profesionales también tengan esas certificaciones. ¿El que se especialicen aquí en Onda Gourmet? Son generalmente, son personas que salen al campo laboral con todas las áreas, ok, panadería, pastelería, cocina, ¿qué quiere decir eso? Es un reforzamiento bien interesante y listo para el campo laboral. ¿La comida criolla, gastronómica criolla? Por supuesto, hicimos mucho énfasis en rescatar la comida tradicional apureña, la tradición apureña, el sabor apureño, porque de eso se trata. Estamos en Apure y Apure es un Estado que tiene mucho que aportar dentro del área gastronómica para el disfrute de toda Venezuela y el mundo entero. ¿Hay personas que nos están viendo interesados en Apure para hacer estos tipos de, digamos, de cursos de Onda Gourmet? Estamos aquí en el Estado Apure, pueden contactarnos obviamente a través de otro grupo de Facebook, completamente a la hora, estamos ya disponibles para los cursos del año 2017, vamos a venir con muchas cosas nuevas, principalmente a salario de servicio.